Es un desafío que nos llega muy pronto porque aún no estamos para competir ni con México, ni con Estados Unidos, ni con Costa Rica, pues mucho menos con Brasil, Argentina, Uruguay. Se hizo oficial que la Copa América 2024 va a tener la participación de 6 equipos de CONCACAF. Entonces aquí está la pregunta que este video se va a dedicar a responder. ¿Tiene Nicaragua posibilidad de ir a este torneo? Y cuando digo Nicaragua puede ser Guatemala, Trinidad y Tobago, Cuba o cualquier otro equipo de ese rango, ¿no? República Dominicana, el mismo Obelice, pues déjole. La novedad es que va a haber una Copa América conjunta y bueno, para darle el dato a gente que no esté enterada, de que siempre se le ha criticado, ¿no? A la Copa América, que se llame Copa América cuando solo jueguen los de Sudamérica, Argentina, Brasil, Venezuela, Perú, Paraguay, Ecuador, Colombia, etc. Y sí, ha habido invitados en otras ocasiones, los mismos México, Costa Rica, Estados Unidos, tuvo Qatar en 2019, Japón. Pero ahora lo nuevo es que estos invitados van a llegar por méritos deportivos y exclusivamente del área de CONCACAF. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues mediante la Liga de Naciones, la Nations League. Pero ojo, no es la que acaba ahora en marzo, no. Es la que comienza en 2023 y acaba en 2024, igual para marzo de 2024, vamos a saber quiénes son los 6 que se llevan estos boletos. Entonces, diría que 5 porque Estados Unidos al ser local, porque la Copa América del 2024 se hace en Estados Unidos, Estados Unidos al ser local, pues habrá 5 boletos para toda el área de CONCACAF. En clave, Nicaragua. ¿Qué necesita Nicaragua para avanzar a este torneo? Bueno, primero que nada, esos 4 puntitos que tienen que disputar en marzo. Con 4 puntos, queda de primer lugar en su grupo con Trinidad y Tobago. Con 4 puntos en 2 partidos, clasifica a la Liga A, clasifica directamente a la Copa Oro. Y es el primer paso para la Copa América 2024. El primer paso. Así que estar atento. Pero, avanza la Liga A, y en la Liga A, pues son 4 grupos de 3, donde están ahí los Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, etc. Y pues, al ser 6 boletos y haber 4 grupos, aunque por ahora no es oficial el método o la manera de cómo se van a distribuir, cómo se van a repartir estos boletos, quizás ahora mismo, cuando está bien este video, ya es público y oficial, que los primeros 4 de cada grupo clasificarían y luego, no sé si los 2 segundos mejores, no sé si se entiende, los que queden en segundo lugar, los 2 que tengan la mejor puntuación, clasificarían o juntar a los 4 segundos lugares y que peleen entre ellos por los 2 boletos restantes. Es decir, los 4 primeros más 2 segundos. Y entonces, lo que tendría que hacer Nicaragua es, primero que nada, clasificarse a la Copa A, perdón, a la Liga A, como ya dije. Que eso es este marzo. Y luego, pues quedar en un grupo, yo que sé, México, Haití y Nicaragua, porque los grupos son de 3. México, Haití y Nicaragua y que Nicaragua quede en segundo lugar. Y en uno, eso que digo, de esos segundos lugares, pues si luego se enfrenta, yo que sé, a El Salvador, a Guatemala, incluso Jamaica podría tener la oportunidad de avanzar a esa Copa América. Entonces, hay chances, pero lo veo muy complicado. Creo que hay chances por el hecho de que no es un octogonal en donde tenés que jugar contra todos. Contra Honduras, Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, Panamá. No, no lo veo así. Veo que tiene que haber mucha suerte, ¿no? Primero hay que pasar en la Liga A y luego en la Liga A que te toque un grupo donde puedas sacar buenos resultados. Por eso creo que un Haití o Jamaica o incluso El Salvador podríamos arrancarle algún puntito fuera. Habría que ganar algún partido en casa. Y bueno, entonces al quedar de segundo en un grupo de 3, tener la posibilidad de disputar ese pase a Copa Oro es largo, es complicado. Pero bueno, lo importante es un desafío que nos llega muy pronto porque aún no estamos para competir ni con México, ni con Estados Unidos, ni con Costa Rica, pues mucho menos con Brasil, Argentina, Uruguay. Lo importante de esta transición a una nueva Copa América es que puede ser el primer paso también a una eliminatoria en conjunto entre ambas confederaciones de cara al Mundial del 2030 o del 2034 en donde, pues, yo qué sé, de los 10 de Conmebol más los 30 y pico de CONCACAF, hacer grupos, ¿no? Y que te toque ahí un grupo con Brasil, con Perú y con Venezuela. O Brasil, México y que te toque también ahí Paraguay. Y bueno, para cerrar, con el hipotético caso de que se clasifique o pelee la clasificación a la Copa América, pues significaría que Nicaragua asistiría a dos Copa Oros seguidas. Esto ya pasó en 2017 y 2019, pero eso, al quedar de segundo en la Liga A, recordemos que el segundo en la Liga A clasifica a la Copa Oro directamente. Y bueno, la Copa Oro también empezaría a cuestionarse si tiene que desaparecer, porque si al final estamos haciendo un torneo conjunto entre Conmebol y CONCACAF, pues, el torneo de la Copa Oro perdería sentido porque ya estaría para ello la Nations League de medir. Entonces, tenemos una saturación de torneos también. Y si viene, yo qué sé, México y gana la Copa América, pero Estados Unidos gana la Copa Oro, ¿cuál es el que tiene más prestigio? Claro, México. Pero, entonces, quitaría el sentido de la Copa Oro y podríamos empezar a hablar de que sí hay que deshacerse de la Copa Oro, pero eso me parece un tema para otro video. Chao.